A veces, la vida es más extraña que la ficción. Aunque estas historias no parezcan ciertas, son muy reales. Estos son algunos misterios verdaderos que permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Si hay alguna historia que merece ser convertida en una película es la historia de Kasper Hauser, que fue encontrado vagando en un pueblo de Nuremberg el 26 de mayo de 1828. El hombre sabía muy poco sobre su vida, además de su nombre. Más tarde, Hauser afirmó que había sido mantenido encerrado en una habitación oscura por gente que nunca vio, lo que explicaba su falta de modales y su preferencia por el pan y el agua. En los siguientes años, hubo al menos tres intentos de asesinarlo. En 1833, finalmente fue asesinado en uno de estos misteriosos ataques. Las teorías al respecto van desde la posibilidad de que fuera un completo fraude hasta problemas mentales y emocionales derivados del abuso infantil. Una de las más extrañas es que era un heredero ilegítimo al trono, y alguien lo quería fuera del camino. Pero la verdad es que nunca lo sabremos. Tal vez conoces la historia del siglo XIX del Hombre de la Máscara de Hierro, pero aunque el libro era ficción, la historia está basada en la realidad. El verdadero Hombre de la Máscara de Hierro fue todo un misterio como su contraparte ficticia. Benny de Saint-Mars fue uno de los Hombres del Rey encargado de las prisiones. Cuando fue transferido de una prisión a otra, un misterioso prisionero permaneció con él todo el tiempo, supuestamente enmascarado en hierro o en terciopelo, según algunos informes. El prisionero murió en la Bastilla en 1703. Los intentos de averiguar su identidad han generado más de 50 teorías distintas, desde un niño de 12 años hasta el hijo ilegítimo de Carlos II. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién pudo haber sido, pero estamos dispuestos a apostar que no era el gemelo de Leonardo DiCaprio. ¿Confesarías ser responsable de algunos de los asesinatos más horribles que uno puede imaginar, incluso si no eres el asesino? Bueno, al parecer el sueco Stuart Bergvall hizo exactamente eso. Bergvall fue internado en un hospital psiquiátrico en 1991 cuando tomó el nombre de Thomas Quick, una combinación del apellido de soltera de su madre y de su primera víctima a quien dijo haber matado cuando tenía 14 años. Para el 2001, había confesado y sido condenado por ocho asesinatos. Él sabía detalles horribles que podía describir en términos gráficos y confesaba libremente sus crímenes. Suena como un caso cerrado, ¿no? Después de su octava condena, Bergvall dejó de cooperar. En el 2013, admitió que no solo nunca había matado a nadie, sino que había obtenido la mayor parte de su información coaccionando a las fuerzas del orden y a periodistas. ¿Pero por qué confesar asesinatos que nunca cometió? Según Bergvall, él creía que los terapeutas encontraban sus problemas emocionales reales aburridos, por lo que quería hacer algo para parecer alguien más interesante. The Local de Estocolmo informó en el 2010 que Bergvall había sido absuelto de todos los asesinatos. Genial, solo que eso significa que ahora Suecia tiene una serie de asesinatos sin resolver. La primera historia conocida de los peligros de aceptar dulces de extraños fue publicada en 1876 por Christian Ross, un padre afligido. El relato comienza el 1 de julio de 1874 con un desconocido en un carro que reparte caramelos a niños en Germantown, Philadelphia. Charlie y su hermano Walter fueron obligados a subir al carro con dulces y fuegos artificiales. Walter fue abandonado pronto y enseguida comenzó la búsqueda de Charlie. En el 2013, un bibliotecario halló las notas de rescate de Charlie Ross. Los secuestradores exigieron 20 mil dólares por el niño, que serían unos 400 mil dólares hoy en día. Durante los cinco meses siguientes, la familia de Charlie recibió 23 cartas más e investigaron a más de 600 niños que podrían haber sido Charlie. Desafortunadamente, nunca fue encontrado. Uno de los tropos de horror más recurrentes es el de la entidad que parece saber todo sobre ti. Pero esta espantosa trama fue una realidad durante algún tiempo en Circleville, Ohio, y hasta hoy no se conoce al responsable de las cartas que aterrorizaron a un pequeño pueblo en 1976. La serie de cartas comenzó con una que acusaba a la conductora de autobús Mary Gillespie de tener una aventura con el superintendente de la escuela. Su marido Ron también recibió cartas informándole de la supuesta aventura. Amigos y familiares fueron interrogados, y las cartas se detuvieron, pero el escritor de Circleville no desapareció. Después de recibir una llamada telefónica en agosto de 1977 que lo hizo enojar, Ron agarró un arma y salió de su casa enfurecido. Más tarde ese día, fue encontrado muerto después de aparentemente chocar contra un árbol. Nadie sabe lo que se dijo al otro lado del teléfono que lo llevó a su muerte. El cuñado de Gillespie, Paul Freshour, finalmente fue arrestado, pero las pruebas en su contra no fueron concluyentes. A pesar de eso, Freshour fue encontrado culpable y cumplió 10 años de prisión, durante los cuales recibió su propia carta crítica. Él mantuvo su inocencia hasta su muerte en el 2012, y aún nadie sabe la verdad sobre estas cartas. Seamos honestos, las maquetas de los museos pueden ser espeluznantes. Y en el 2017, Tribune Review de Pittsburgh informó sobre un descubrimiento del Museo Carnegie de Historia Natural que demuestra lo inquietantes que pueden ser realmente. El Museo de Historia Natural tiene una exposición bastante extraña llamada León atacando a un dromedario. El jinete del camello tiene dientes humanos reales, pero sólo cuando desmontaron la exhibición para restaurarla, descubrieron que el maniquí también tiene un cráneo humano real. La maqueta es en realidad sorprendentemente vieja, y fue exhibida por primera vez en París en 1867, antes de ser comprado por Andrew Carnegie. Aún así, nadie puede averiguar de dónde o de quién vino el cráneo humano. Es posible que sus creadores hayan robado un cráneo de las catacumbas de París, pero su dueño original sigue siendo un misterio. El 29 de noviembre de 1970 se recuperó en el Valle Noruego de Isladen un cuerpo quemado de una mujer no identificada conocida sólo como la Mujer de Isdal. Las joyas y el reloj de la mujer habían sido colocados a su lado. Las etiquetas fueron cortadas de su ropa, y aquellos que vieron la escena del crimen la compararon con algo parecido a un ritual. Los investigadores encontraron las maletas de la mujer en una estación de tren cercana, y encontraron dinero de varios países escondido dentro, así como pelucas y un misterioso mensaje codificado. Una vez decodificado, el mensaje se reveló como una lista de los lugares a los que la mujer viajó antes de ser asesinada. La policía descubrió más tarde que se había alojado en una serie de hoteles bajo siete alias diferentes. La autopsia reveló que estaba viva mientras era quemada, y que tenía entre 50 y 70 pastillas para dormir en su organismo. Los rumores sugerían que era una espía, sobre todo porque en ese entonces había agentes rusos e israelíes operando en Noruega, pero nunca hubo pruebas concretas. El caso se cerró en 1971, pero se guardaron muestras de ADN y tejidos, así que tal vez algún día la Mujer de Isdal sea identificada. Hay tantos dramas criminales en la TV que parece que todos tratan de superarse en términos del más loco descubrimiento de un cuerpo. Pero nada se compara con los cuerpos de Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, dos ingenieros eléctricos brasileños que murieron de la manera más espectacularmente extraña. Cuando fueron encontrados el 20 de agosto de 1966, los hombres estaban acostados uno al lado del otro, vestido con trajes, abrigos impermeables y máscaras de plomo sobre sus ojos. Los investigadores encontraron una nota que decía, 16-30, estar en el lugar acordado, 18-30, tragar cápsulas, después del efecto, proteger los metales y esperar la señal de la máscara. Nadie tiene idea de cómo murieron, y como nunca se hicieron informes toxicológicos, las cápsulas mencionadas en la anotación del cuaderno siguen siendo un misterio. ¿Y esos metales que necesitaban ser protegidos? Tampoco hay ninguna pista. Las teorías van desde una sobredosis de drogas a, por supuesto, extraterrestres. ¡Siempre los extraterrestres! En 1943, cuatro chicos estaban cazando en Worcestershire, Inglaterra, cuando descubrieron los restos de una mujer dentro de un árbol hueco. Otros de sus huesos estaban enterrados cerca, pero como sus registros dentales no pudieron ser identificados, el caso fue archivado. Pero se convirtió en tema de mucha especulación una vez que empezaron a aparecer graffitis en la zona que decían, ¿Quién puso a Bella en el Olmo de Witch? Hubo muchas teorías y muchos afirmaban que el asesinato tenía algo que ver con la brujería. Pero en 1953, un misterioso informante dijo algo diferente, que la mujer había sido asesinada por espías alemanes. Parece una locura descabellada, ¿no? Bueno, tal vez no. La teoría, apoyada por documentos desclasificados, dice que una actriz y cantante de cabaret alemana llamada Clara Barol era la amante de un agente de la Gestapo llamado Josef Jacobs. Al ser arrestado en 1941, Jacobs le dijo a la inteligencia británica que Barol también estaba conectada con el partido nazi. Las fotografías que mostraban a Jacobs y a Barol juntos demostraron que se conocían y la actriz desapareció después de 1941. Jacobs era definitivamente real, así que ¿es posible que los misteriosos restos sean de una espía nazi? Totalmente, pero es probable que nunca lo sepamos con certeza. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.